Y este es un mensaje de la OIM para mi gente, vamos a cuidar Oiga compadre yo te lo invito a hablar del coronavirus Oiga compadre yo te lo invito a hablar del coronavirus Ay que llegó desde la China y nos ha metido en un lío Y se expandió por todo el mundo, es hora de prevenirnos Para cuidarnos de este mal, recomiendo a mi familia Para cuidarnos de este mal, recomiendo a mi familia Debemos lavar las manos cada dos horas al día Y desinfecta tus compras, billetes y moneditas Si nos cuidamos unos a otros y practicamos estas medidas Salvaremos nuestras vidas y nos protegemos todos Salvaremos nuestras vidas y nos protegemos todos El tapabocas es muy importante, muy bien lo debes usar El tapabocas es muy importante, muy bien lo debes usar Hay que cubrir nariz y boca, que así lo debes dejar Y si recibes una visita, te lo vayas a quitar También debemos tomar distancia, como mínimo dos metros También debemos tomar distancia, como mínimo dos metros Evita lugares llenos, si puedes quédate en casa Prevengamos el contagio, mientras esta pandemia pasa Si nos cuidamos unos a otros y practicamos estas medidas Salvaremos nuestra vida y nos protegemos todos Salvaremos nuestra vida y nos protegemos todos Y si nos cuidamos todos, muy pronto salimos de ahí Este producto es posible gracias a la Organización Internacional para las Migraciones OIM Y al apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración PRM del Departamento de Estado de los Estados Unidos Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan ni comprometen la posición de la OIM ni de PRM